Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa Macheri, la-la-la-la-la Francia, Colombia, me gusta Mi música lo tiene fuerte, bailando y se baila así Con calma, yo quiero ver como ella nos maneja Me besa, pum-pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista Ponteame lo que sea I like you, pum-pum, girl